Las primeras luces asoman en la ventana, podría estar sumergida en agua o en un mundo donde los colores no contrastan. Los sonidos metálicos apenas se escuchan, son ruidos de una ciudad, poblando el aire, suenan las campanas de Varanasi, brotan los cantos de muros despintados. Parece lejos, pero a veces vuelve. Una mañana porosa como hoy ablanda el tiempo y el brillo sobre el polvo deja que lo creúna los bordes de los mundos que suenan dentro. Llegamos a la tierra donde el cuerpo se vuelve llama y ceniza. ¿Qué venimos a buscar? Al lugar donde los muertos imantan la vida, mientras el fuego la consume voraz. Los mundos se tocan, se adhieren, se vuelan. ¿Qué fuerza nos trajo hasta acá? ¿Queremos morir en Varanasi? ¿Dejar que el agua, turbia y sagrada, arrastre lo que ya no vamos a cargar? Esa pira que arde enciende historias apagadas, que llegaron a esta tierra para deshacerse en el aire. Esta es la imagen de un final y un comienzo. La imagen del polvo, de la ceniza en el agua, de la disolución. Solidariza el aire. . Gracias por ver el video.